¡Hola! ¿O tienes que pedir permiso a tu mamá para hablar con mi hija? ¡Oh, mira! ¡Ahí la tumbas! ¡Qué majestora! ¡Anda, nene! ¡Que te espera mamá! ¿De qué os reís, estúpidos, si no le llegáis ni a la suela del zapato? Toma, firma. ¿Qué te ocurre? ¿Por qué pones esa cara? ¿Por qué has venido a buscarme? ¿No ves que se rían de mí? ¡Déjalos que se rían! No estoy dispuesta a que pase lo del otro sábado. Mira que perder el sobre. Eso puede ocurrirle a cualquiera. ¡Dios mío! Parece increíble. ¿Qué miras? ¡Qué asco de hombres! Tu padre era lo mismo. Tienes que fijarte y elegir una sola. Una. ¿De veras? Pues ya está. Elegida. Conozco a una muchacha desde hace tiempo. Esa no. Por Dios, Felipe, no querrás darme un disgusto así. Si ni siquiera sabes de quién se trata. ¿La conoces desde hace tiempo y hasta hoy no me habías dicho ni una palabra? Malo. Algo tendrá. Nunca. ¿Lo ves? ¿Te das cuenta, mamá? Ya estamos como siempre. En cuanto te hablo de una muchacha, ala, quitármela de la cabeza. Si la llevaras en el corazón, mal podría quitártela de la cabeza. Pero no comprendes. Yo quiero y no quiero. Quisiera que te casaras, pero que no te casaras con nadie. Que te casaras con una mujer, pero que fuera lo menos mujer posible. Que la quisieras mucho, pero que no la quisieras mucho. No te entiendo. ¿Tú qué vas a entender? ¿Eres madre? No. Pues entonces, yo quiero, no sé cómo decirte, una mujer que sea buena, joven, bonita, alegre, un poco niña, recatada, de costumbres sencillas. Mira, igualito que el sargento. Sí. ¿Quiere usted uno? No, hija, gracias. Estoy indignado. ¡Qué robo! Esos dos pesetas. Y pensar que yo los vendo a 28 el kilo. Es un sol. Me alegro de que le guste. Y parece tan buena y tan simpática. Entonces, ¿hasta la tarde? Hasta la tarde. Mira qué simpáticos. ¿Te gustan? Pero con este tiempo, ¿qué idea te ha dado hoy? Paseando contigo por el parque como si fuera un niño. ¿Qué dirían de mí? ¡Ah!